el lote número 60 son siete novillas de vientre el peso total para ellas es de 3.310 kilos peso promedio para cada una de 330 kilos procedentes de puerto boyacá la base de 6.500 pesos por kilo pesadas a las 8 y 45 de la mañana lote número 60 con siete novillas de vientre